Como una paloma sin vidal Para que calmara tu sufrir Tu pesar, tu pena, comprendí De ti me compadecí con alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener Y si tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener Y si tus anhelos siempre han sido otro querer Como una paloma sin vidal Que cansada de sufrir Que cansada de volar en un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí Para que calmara tu sufrir Tu pesar tu pena Comprendí De ti me compadecí Fue un alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener Y si tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener Y si tus anhelos siempre han sido otro querer ¡Gracias! 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 Yo tengo un amor Que se me entrega a mí Le pido una flor Que da todo su jardín Yo tengo un amor Yo tengo un amor Me pertenece a mí Me sabe querer Comprende lo que yo siento Noche es amor Noche es amor Noche es amor Horas, tris, noches Son luna de miel Soy tan feliz Cuando amanece conmigo Yo tengo un amor Yo tengo un amor Del cielo me llegó Y no pido más Su dueño De su cariño Noche es amor Noche es amor Todas mis noches Son luna de miel Soy tan feliz Cuando amaneces conmigo Yo tengo un amor Yo tengo un amor Del cielo me llegó Y no pido más Su dueño De su cariño Yo tengo un amor 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 También era tierno gracias a su madre Tenía sangre azteca, don Luis el Tejano Seguía los trabajos por Don Itoteca Y por el mal sueldo se fue a otros estados Con todo su cría cubrió tantas miras Que en un surco largo pasaron los años Cuando ya sus hijos todos se casaron Don Luis ya cansado volvió para Texas Encontró lo mismo que un día había dejado Pa' los campesinos la misma pobreza Sesenta y cinco años no fueron bastantes Pa' poder reparar a Don Luis en la marcha Y con cada paso quedaba hacia Austin Gritaba orgulloso que viva la raza En un día de tierno rodeado de familia Murió San Antonio, Don Luis el Tejano Y la última cosa que Don Luis les dijo Sea la paz, la fuerza y que viva el Tejano Y la última cosa que Don Luis el Tejano Y tú a poco me estoy acabando Porque no estás aquí Ando perdido y no puedo ser nada Nomás pensar en ti El mundo entero ando en busca de ti Y no te encuentro, se me hace que te perdí Donde andarás, no volverás No volverás como sufro por ti Poquito a poco me estoy olvidando Porque no estás aquí Más con el tiempo se me hace más fácil Y a mí me acuerdo de ti El mundo entero quiero esconderme de ti Y no es posible de siempre ser tan feliz Donde andarás, no volverás Como sufro por ti Poquito a poco me estoy acabando Porque no estás aquí Porque no estás aquí Ando perdido y no puedo ser nada No más pensar en ti No más pensar en ti El mundo entero ando en busca de ti Y no te encuentro, se me hace que te perdí Donde andarás, no volverás Como sufro por ti Poquito a poco me estoy olvidando Poquito a poco me estoy olvidando Porque no estás aquí Más con el tiempo se me hace más fácil Y a mí me acuerdo de ti El mundo entero quiero esconderme de ti Y no es posible de siempre ser tan feliz Donde andarás, no volverás Como sufro por ti Más con el tiempo se me hace más fácil Quiero besarte en la boca Decir que te quiero por última vez Te llevaré en mi conciencia Y en mis pensamientos Y en mi corazón No quiero estar sin tu amor Pero me siempre hay que ir Me duele mucho decirte Que me voy muy lejos Muy lejos de aquí Quiero besar tu boca Decir que te quiero Por última vez Por última vez Porque el amor es así Porque el amor es así No quiero vivir sin ti Me duele mucho decirte Me duele mucho decirte Que me voy muy lejos Muy lejos de aquí Te soñaré Entre mis brazos Haciendo pedazos Haciendo pedazos Haciendo pedazos A mi corazón No quiero estar sin tu amor 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 No me canso de probar la miel que sale de tus labios No dejo de pensar en tantas locuras que hice contigo Dime si sientes igual que yo Escucha bien esta canción que sale de mi corazón Cada nota y cada letra dale toda su atención Yo prometo ser desfiel a ti mi canción es profundo Lo que siento yo por ti Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Escucha bien esta canción Que sale de mi corazón Cada nota y cada letra dale toda su atención Yo prometo ser desfiel a ti mi canción es profundo Lo que siento yo por ti Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo ¡Suscríbete al canal! Eres mi amor, eres mi ser Te quiero con todo mi poder Eres mi querida, mi luz y mi ser Eres mi sueño, eres mi amor Eres todo lo que he soñado yo Eres bella, sin condición No podría estar sin tu amor Aunque quisiera, no puedo mentir Si algún día me dejarías Me moriría mi amor sin ti No hay nadie como tú Siempre serás mi vida Mi amor sin igual Siempre te llevo en mi mente Y en mi corazón estás Música Eres mi sueño, eres mi amor Eres todo lo que he soñado yo Eres bella, sin condición No podría estar sin tu amor Aunque quisiera, no puedo mentir Si algún día me dejarías Me moriría mi amor sin ti No hay nadie como tú Tú siempre serás mi vida Tú siempre serás mi vida Mi amor sin igual Siempre te llevo en mi mente Y en mi corazón estás Siempre te llevo en mi mente Y en mi corazón estás Y en mi corazón estás L Fill te llevo en mi mente No hay nadie como tú Caneo de las espnessas Y en mi corazón estás De las tres Y en mi corazón estás Muito doce Eso sería Te funktion Esta vez ya no vuelvo contigo, es mejor no volverlo a intentar. Dale prisa, no tardes tu vuelo, vete lejos, no pienses regresar. Puedes irte sin temor a nada, no hay motivo de una explicación. Ya no siento miedo de perderte, abriste los ojos de mi corazón. Esta es tu última canción, la escribí con tinta del corazón. Esta es la última vez que derramo mi llanto por un amor ingrato. Esta es tu última canción. Puedes irte sin temor a nada, no hay motivo de una explicación. Ya no siento miedo de perderte, abriste los ojos de mi corazón. Esta es tu última canción, la escribí con tinta del corazón. Esta es la última vez que derramo mi llanto. Por un amor ingrato que derramo mi llanto por un amor ingrato. Es tu última canción. Tinta del corazón. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Qué bonito empezó este amor de tú y yo Y ahora dices que me vaya, que ya no me necesitas Me encontraste otro amor, no sabía qué buscabas Mi corazón se desborda con tanto amor que me sobra Necesito odiarte para olvidarte Este amor se convierte en rencor Y esos besos de pura amargura Necesito odiarte para olvidarte Es que solo aquí puedo aguantar Esta vida difícil y tan dura Necesito odiarte Para olvidarte ¿Ahora qué voy a hacer? Con este amor que así dejas Tal vez no te vas a ver Este amor que te daba Necesito odiarte Para olvidarte Este amor se convierte en rencor Y esos besos de pura amargura Necesito odiarte Para olvidarte Es que solo aquí puedo aguantar Esta vida difícil y tan dura Necesito odiarte Necesito odiarte Es que solo aquí puedo aguantar Y esos besos de pura amargura 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 Son las tres de la mañana Y no me ha ganado el sueño No puedo dormir de pensar ¿Qué estarás haciendo? Si él está abrazando justo como yo lo hacía Si tiene la fineza De cumplir tus fantasías Son las cuatro en punto Tengo insomnio y todavía no duermo No puedo sacarme de la mente Siente tu recuerdo Me consume lento Saber que ya no eres mía Se me van los pensamientos No asumilo tu partida Aún te extraño Y es porque me aferro a ti Es porque de verdad dejaste huella en mí Como olvido a tus te quiero Lo intenté Lo intenté pero no puedo ¿Qué me diste para enamorarme así? Aún te extraño Y aunque te parezca raro Tengo tus ojos pegadas en el armario Han pasado muchas noches Sin dormir y en ocasiones Me desvelo solo por pensar en ti Son las cuatro en punto Tengo insomnio y todavía no duermo No puedo sacarme de la mente tu recuerdo Me consume lento Me consume lento saber que ya no eres mía Se me van los pensamientos No asumilo tu partida Aún te extraño Aún te extraño Y es porque me aferro a ti Y es porque de verdad dejaste huella en mí Como olvido a tus te quiero Lo intenté pero no puedo ¿Qué me diste para enamorarme así? Aún te extraño Y aunque te parezca raro Tengo tus fotos pegadas en el armario Han pasado muchas noches Sin dormir y en ocasiones Me desvelo solo por pensar en ti Ay amor Ay amor 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 Lo tengo que admitir Que en cada beso tuyo Robas un pedazo de mi alma y de mi ser Quisiste olvidar las penas que trae va conmigo Le doy gracias al cielo que tengo tu querer Lo tengo que admitir Que en cada beso tuyo Me robas un pedazo de mi alma y de mi ser Quisiste olvidar las penas que trae va conmigo Le doy gracias al cielo que tengo tu querer Lo tengo que admitir que cuando tu me tocas Siento que me estremezco de la cabeza a los pies Y cada beso tuyo siento que ando entre las nubes Y que yo soy feliz con lo que tu me des No voy a exigir que me des todo tu cariño No voy a exigir que me des todo tu amor Solo quiero un ratito de poder estar contigo Para estar en tu pecho y latir tu corazón No voy a exigir que cuando tu me miras Siento algo tan bonito que no puedo explicar No voy a exigir que me des todo tu cariño No voy a exigir que me des todo tu amor Solo quiero un ratito de poder estar contigo Para estar en tu pecho y latir tu corazón No voy a exigir que me des todo tu cariño No voy a exigir que me des todo tu amor Solo quiero un ratito de poder estar contigo Para estar en tu pecho y latir tu corazón No voy a exigir que me des todo tu cariño No voy a exigir que me des todo tu cariño Lo de nosotros se acabó Entre tú y yo no queda nada Aquello fue una confusión Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros se acabó Los dos ganamos y olvidamos Aquel romance que vivimos Y hoy se queda en el olvido Como un ave que pasó Ay amor Si tú no hubieras comprendido Hubiera sido diferente Y nada hubiera concluido Pero ya Te dejo atrás con el olvido Como guitarra sin sonido Como un ave sin capital Lo de nosotros se acabó Entre tú y yo no queda nada Aquello fue una confusión Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros se acabó Los dos ganamos y olvidamos Aquel romance que vivimos Y hoy se queda en el olvido Como un ave que pasó Ay amor Si tú no hubieras comprendido Hubiera sido diferente Y nada hubiera concluido Pero ya Me dejo atrás con el olvido Como guitarra sin sonido Como un ave sin capital Lo de nosotros se acabó Ay amor Ay amor Lo de nosotros se acabó Ay amor Ay amor Ay amor Eres mi luz, eres mi ser Te quiero tanto que no puedo aguantarme Te quiero amar hasta el final Vente conmigo que quiero besarte Eres mi amor como una flor Ya no puedo dejar de quererte Si no puedo besarte me muero Este amor para ti es verdadero No puedo imaginarme sin ti Si no puedo besarte me muero Este amor para ti es verdadero No puedo imaginarme sin ti Quiero amarte y besarte Darte de mi corazón Para ver si me quieres de verdad Quiero amarte y decirte Que eres mi amor de verdad Y que estoy con ti Que eres mi amor de verdadero Y que eres mi amor de verdadero Y que eres mi amor de verdadero Quiero amarte y besarte Quiero darte mi corazón para ver si me quieres de verdad Quiero amarte y decirte que eres mi amor de verdad Y que estoy contigo hasta el final Quiero amarte y decirte que eres mi amor de verdad Quiero amarte y decirte que eres mi amor de verdad Yo no sé qué voy a hacer De cantina y cantina así me la paso Vuelve pronto mi amor Haz que el vino maldito se vaya Ya no quiero volver a tomar Desde aquí solo quiero gozar Vuelve pronto mi amor Ladies and Gentlemen Mr. David Lee Garza y sus alegres musicales Vuelve pronto mi amor Haz que el vino maldito se vaya Ya no quiero volver a tomar Desde aquí solo quiero gozar Vuelve pronto mi amor 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 Lavado en mi pecho, no tengo derecho Tú, abriste la puerta de mi corazón Quiero entregarte de mi pasión Darte lo mío y tenerte conmigo Quiero darte de mi amor Tú, alumbras mis noches tan negras Mis ojos bonitos me llevan No sé enloquecer, yo no sé qué hacer Tú, abriste la puerta de mi corazón Quiero entregarte de mi pasión Darte lo mío y tenerte conmigo Quiero darte de mi amor Tú, abriste la puerta de mi corazón Quiero entregarte de mi pasión Darte lo mío y tenerte conmigo Quiero darte de mi amor Tú, alumbras mis noches tan negras Tus ojos bonitos me llevan No sé enloquecer, yo no sé qué hacer Tú, abriste la puerta de mi corazón Quiero entregarte de mi pasión Darte lo mío y tenerte conmigo Quiero darte de mi amor Tú, alumbras mis noches tan negras 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 Si te pierdo hasta salgo ganando, porque tú me dejaste llorando Si te pierdo hasta salgo ganando, porque tú me dejaste llorando Y ahora vuelvo con otro cariño, que ya está acostumbrado de amarme Yo no sé si no quieres volver, solo sé que no puedes amarme Vete ya, vete ya por favor, que no quiero ni saber de ti Porque tú me dejaste herido, porque tú me dejaste herido No jamás quiero nada contigo Si te pierdo hasta salgo ganando Porque tú me dejaste llorando Y ahora vuelvo con otro cariño, que ya está acostumbrado de amarme Yo no sé si no quieres volver, solo sé que no puedes amarme Vete ya, vete ya por favor, que no quiero ni saber de ti Porque tú me dejaste herido, porque tú me dejaste herido Porque tú me dejaste herido No jamás quiero nada contigo No jamás quiero nada contigo Dime que hice para merecer este dolor Yo que te hice porque fuiste así con mi amor ¿Qué estoy pagando si yo siempre me portaba bien? Fue un pobre tonto por pensar que tú me eras fiel Yo jamás imaginé que existiera alguien así Alguien con tanta maldad ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Y qué culpa tengo yo de pagar todos tus dramas? Necesitas atención que te ayude algún doctor Para que te des cuenta de que no sabes amar Solo sabes engañar Tu pasión solo es jugar No piensas en los demás Tu egoísmo no tiene final Y ojalá te cures la maldita enfermedad Yo no te deseo mal lo que uno tiene edad Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo jamás imaginé que existiera alguien así Alguien con tanta maldad ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Y qué culpa tengo yo de pagar todos tus dramas? Necesitas atención que te ayude algún doctor Para que te des cuenta de que no sabes amar Solo sabes engañar Tu pasión solo es jugar No piensas en los demás Tu egoísmo no tiene final Y ojalá te cures la maldita enfermedad Yo no te deseo mal lo que uno tiene edad Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Pero para alguien mejor Yo sé que te perdí Que no hay remedio Y sé que te hice mal Y no lo niego Por ti daría la vida Sería el primero Perdóname mi amor Que no fui sincero De ti me sigo acordando De ti yo sigo soñando Las noches las paso mojando mi almohada Llorando por ti De ti me sigo acordando Por ti yo sigo rezando Pidiéndole a Dios Que algún día muy pronto Regreses a mí Por ti Y daría mi vida Sería el primero Perdóname mi amor Que no fui sincero De ti me sigo acordando De ti yo sigo soñando Las noches las paso mojando mi almohada Llorando por ti De ti me sigo acordando Por ti yo sigo rezando Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que algún día muy pronto Regreses a mí Esta melodía va dedicada Para la familia de la Rosa De Laredo, Texas Que el paz descanse Mi reycito Chevy de la Rosa We love you, brother We miss you Que Dios te guarde De ti me sigo acordando Ella es El amor de mis amores Ella es La más linda de las flores Ella es Mi razón para existir Ella es Mi razón para vivir Ella Su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había sentido Ella es Ella es Quien domina toda mi ilusión La que sueña de mi corazón Con su cuerpo me fascina Ella es La que me hace reír Ella es Ella es Quien no puedo resistir Ella es Lo que mi alma más honora Ella es Quien mi corazón adora Ella es Con mirarme me causa calor Con mirarme me hace el amor Bellos ojos seductores Ella es Junto a ella Quiero siempre estar Junto a ella eternamente Junto a ella Quiero siempre estar Junto a ella eternamente inner Grindos a ella 98 20 22 21 22 Ando tomando mil copas Pa' olvidarme de su amor Para probarle a la ingrata Que no vale una traición Ella juró que me amaba Con todo su corazón Yo creí que sus palabras No serían una traición Voy a tomarme mil copas Si es posible hasta dos mil La cantidad nada importa Si no calma mil sufrir Voy a tomarme mil copas Si es posible hasta dos mil La cantidad nada importa Si no calma mil sufrir 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 Hay mujeres traicioneras Que no saben comprender Cuando el hombre las aprecia Se buscan otro querer Ay, me despido mis cuates No se dejen engañar De las mujeres ingratas Que no saben apreciar Voy a tomarme mil copas Si no calma mil sufrir Voy a tomarme mil copas Voy a tomarme mil copas Voy a tomarme mil copas Si es posible hasta dos mil La cantidad nada importa Si no calma mil sufrir Si no calma mil sufrir No se dejen engañar Pensé que por un tiempo fuimos amigos Y hoy me doy cuenta que eso no es verdad Y un amigo como yo no se debe de comprar Tienes el alma negra Y así vas a pagar Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que por un tiempo fuimos amigos Y hoy me doy cuenta que eso no es verdad Y un amigo como yo no se debe de comprar Tienes el alma negra Tienes el alma negra Y así vas a pagar Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Te llaman, dos caras te llaman, dos caras te llaman, dos caras hates tú Música Cuando yo te tuve a mi lado Me sentía tan contento Y ahora sufro por ti Ya no sé qué hacer sin tus besos Voy perdido en el mundo No existo sin ti Tú juraste siempre quererme Yo no era el culpable De lo que sucedió Y ahora me encuentro tan solito Porque no estás conmigo Quiero darte mi amor Ven a mí Quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser Contigo quiero siempre estar Amor Quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser Contigo quiero siempre estar Amor 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 Tú juraste siempre quererme, yo no era el culpable de lo que sucedió Y ahora me encuentro tan solito, porque no estás conmigo, quiero darte mi amor Ven a mí, quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser, contigo quiero siempre estar Ven a mí, quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser, contigo quiero siempre estar Amor, oh ven a mí, contigo quiero siempre estar Amor, oh ven a mí, contigo quiero siempre estar Amor, oh ven a mí, contigo quiero siempre estar Cada vez que yo te miro, no sé cómo explicar Que yo quiero ser tu amante y darte felicidad Quiero tenerte a mi lado, darte todo mi amor Pa' que sepas lo que yo siento dentro de mi corazón Son tus miradas que adoro, que me hacen sentir calor Por eso te quiero, te sueño con una loca pasión Son tus miradas Yo quiero tenerte a mi lado, darte todo mi amor Pa' que sepas lo que yo siento dentro de mi corazón Son tus miradas que adoro, que me hacen sentir calor Por eso te quiero, te sueño con una loca pasión Son tus miradas que adoro, cuando te veo pasar No estoy enamorando, desesperando Cada día más y más Cada día más y más Son tus miradas No estoy enamorando, desesperando, desesperando, desesperando Amor, yo te he dado lo mejor de mí Amor, como quiero estar cerca de ti O jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Saber, saber que nunca volverás a mí Sin ti, no podré vivir lejos a ti O jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Saber, saber que nunca volverás a mí Sin ti, sin ti Olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo fue guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo fue guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Gracias por ver el video